Fernando de Rojas La Celestina Trágico media de Calisto y Melivea Leído e interpretado por Moisés de las Heras Fernández Blog literario Lluvia en el mar y audios de iVox y Youtube Auto decimosexto Argumento del decimosexto auto Pensando Pleberio y Alisa tener su hija Melivea el don de la virginidad conservado Lo cual, según ha aparecido, está en contrario Y están razonando sobre el casamiento de Melivea Y en tan gran cuantidad le dan pena las palabras que de sus padres oye Que envía a Lucrecia para que sea causa de su silencio en aquel propósito Alisa, amiga, el tiempo, según me parece, se nos va, como dicen, de entre las manos Corren los días como agua de río No hay cosa tan ligera para huir como la vida La muerte nos sigue y rodea De la cual somos vecinos y Hacia su bandera nos acostamos Según natura Esto vemos muy claro si miramos nuestros iguales Nuestros hermanos y parientes en derredor Todos los come ya la tierra Todos están en sus perpetuas moradas Y pues somos inciertos cuando habemos de ser llamados Viendo tan ciertas señales Debemos echar nuestras barbas en remojo Y aparejar nuestros fardeles Para andar este forzoso camino No nos tome improvisos ni de salto aquella cruel voz de la muerte Ordenemos nuestras ánimas con tiempo Que más vale prevenir que ser prevenidos Demos nuestra hacienda a dulce sucesor Acompañemos nuestra única hija con marido Cual nuestro estado requiere Porque vamos descansados y sin dolor de este mundo Lo cual con mucha diligencia debemos poner Desde agora por obra Y lo que otras veces habemos principiado en este caso Agora haya ejecución No quede por nuestra negligencia nuestra hija En manos de tutores Pues parecerá ya mejor en su propia casa que en la nuestra Quitarla hemos de lenguas del vulgo Porque ninguna virtuza y tan perfecta Que no tenga vituperadores y maledicentes No hay cosa con que mejor se conserve la limpia fama En las vírgenes que con temprano casamiento Quien rehuiría nuestro parentesco en toda la ciudad Quien no se hallará gozoso de tomar tal joya en su compañía En quien caben las cuatro principales cosas que en los casamientos se demandan Conviene a saber Lo primero discreción, honestidad y virginidad Segundo, hermosura Lo tercero, el alto origen y parientes Lo final, riqueza De todo esto La dotó natura Cualquiera cosa que nos pidan Hallarán bien cumplida Dios la conserve, mi señor pleberio Porque nuestros deseos veamos cumplidos en nuestra vida Que antes pienso que faltará igual a nuestra hija Según tu virtud y tu noble sangre Que no sobrarán muchos que la merezcan Pero como esto sea oficio de los padres Y muy ajeno a las mujeres Como tú lo ordenes Seré yo alegre Y nuestra hija obedecerá Según su casto vivir Y honesta vida Y humildad Ay, aun si bien lo supieses Reventarías Ya, ya, ya perdido Es lo mejor Mal año se os apareja a la vejez Lo mejor, Calisto lo lleva No hay quien ponga virgos Que ya está muerta Celestina Tarde acordáis Y mal había de madrugar Escucha, escucha, señora Melivea ¿Qué haces ahí, escondida loca? Llegate aquí, señora Oirás a tus padres la priesa que traen por te casar Calla por Dios, que te oirán Déjalos hablar Déjalos Devaneen Un mes a... Que otra cosa no hacen, ni en otra cosa entienden No parece, sino que les dice el corazón El gran amor que a Calisto tengo Y todo lo que con él un mes ha He pasado No sé si me han sentido No sé que sea quejarles más ahora es de cuidado que nunca Pues mándoles yo trabajar en vano Por demás es la cítola en el molino ¿Quién es el que me ha de quitar mi gloria? ¿Quién apartarme mis placeres? Calisto Es mi ánima, mi vida, mi señor En quien yo tengo toda mi esperanza Conozco de él Y no vivo engañada Pues él me ama ¿Con qué otra cosa le puedo pagar? Todas las deudas del mundo reciben compensación en diverso género El amor no admite, sino Solo amor Por paga En pensar en él me alegro En verlo me gozo En oírlo me glorifico Haga y ordene de mí A su voluntad Si pasar quisiera el amar con él iré Si rodear el mundo Lléveme consigo Si venderme en tierra de enemigos No rehuiré su querer Déjenme mis padres gozar de él Si ellos quieren gozar de mí No piensen En estas vanidades Ni en estos casamientos Que más vale ser buena amiga Que mala casada Déjenme gozar Mi mocedad alegre Si quieren gozar su vejez cansada Si no Presto podrán aparejar mi perdición Y su sepultura No tengo otra lástima Sino el tiempo que perdí De no gozarlo De no conocerlo Después que a mí me sé conocer No quiero marido No quiero ensuciar Los niudos del matrimonio Ni las maritales pisadas De ajeno hombre repisar Como muchas hallo En los antiguos libros que leí O que hicieron más discretas que yo Más subidas en estado y linaje Las cuales algunas Eran De la gentilidad Tenidas por diosas Así como Venus Madre de Eneas Y de Cupido El dios del amor Que siendo casada Corrompió la prometida fe marital Y aún otras De mayores fuegos encendidas Cometieron nefarios E incestuosos hierros Como Mirra Con su padre Semiramis con su hijo Cánace con su hermano Y aún Aquella forzada Tamar Hija del rey David Otras aún más cruelmente Traspasaron las leyes De natura Como Parsife mujer del rey Minos Con el toro Pues reinas eran Y grandes señoras Debajo de cuyas culpas La razonable mía Podrá pasar Sin denuesto Mi amor fue Con justa causa Requerida y rogada Cativada de su merecimiento Aquejada por tan astuta maestra Como Celestina Servida de muy peligrosas visitaciones Antes que concediese por entero En su amor Y después Un mesá Como has visto Que jamás noche ha faltado Sin ser nuestro huerto escalado Como fortaleza Y muchas haber venido en balde y por eso no me mostrar más pena ni trabajo Muertos por mí sus servidores Perdiéndose su hacienda Fingiendo ausencia con todos los de la ciudad Todos los días encerrado en casa Con esperanza de verme A la noche Afuera Afuera la ingratitud Afuera las lisonjas Y el engaño Con tan verdadero amador Que ni quiero marido Ni quiero padre Ni parientes Faltándome Calisto Me falte la vida La cual Porque él de mí goce Me aplace Calla Calla señora Escucha Que todavía perseveran Pues que te parece señora mujer Debemos hablarlo a nuestra hija Debemos darle parte de tantos como me la piden Para que de su voluntad venga Para que diga cual le agrada Pues en esto las leyes dan libertad a los hombres y mujeres Aunque están So el paterno poder para elegir ¿Qué dices? ¿En qué gastas el tiempo? ¿Quién ha de irle con tan grande novedad a nuestra Melivea? Que no la espante ¿Cómo? ¿Y piensas que sabe ella que cosas sean hombres? Si se casan ¿O qué es casar? ¿O que del ayuntamiento de marido y mujer se procreen los hijos? ¿Piensas que su virginidad simple le acarrea torpe deseo? De lo que no conoce ni ha entendido jamás ¿Piensas que sabe errar aún con el pensamiento? No No lo creas señor pleberio Que si alto o bajo de sangre o feo o gentil de gesto Le mandaremos tomar Aquello será su placer Aquello habrá por bueno Que yo sé bien lo que tengo criado en mi guardada hija Lucrecia Lucrecia Corre presto Entra por el postigo en la sala Y estórbale su hablar Interrúmpeles sus alabanzas con algún fingido mensaje Si no quieres que vaya yo dando voces como loca Según estoy enojada del concepto engañoso Que tienen de mi ignorancia Ya voy señora Ya voy Fin del auto número 16 No lo creas ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.